¡Suscríbete al canal! Si eres el físico de Mitter Mundo y usas las camisas de tu sobrinito, un día vas a esternudar un poco fuerte y le sacas el ojo a uno de un botonazo. ¿Quiere que haga, Roberto? Que no te fijes más en las apariencias y que lo dejes pasar al muchacho. Claro, lo que importa es lo de adentro, ¿no? Sí, es verdad, a mí me pasa. Se creen que soy un bruto y detrás de todos estos músculos hay una persona. Claro que lo sé, soncito. Dale un abrazo al muchacho y déjalo pasar. Vamos a tomar una Schneider. Cerveza Schneider, porque lo que importa es la cerveza. Cerveza Schneider